¡Hola amigos! ¿Qué tal? Soy Echero Rafael y hoy les tengo la receta para Semana Santa. Bueno, faltan un par de días todavía, pero bueno, ahí les voy a empezar a darle ideas. Voy a hacer un pescado al estilo mediterráneo. Este pescadito lo vamos a cocinar súper fácil. Eso sí, con ajo y una base de frijolitos blancos que están para chuparse los dedos. Así que, ¿qué tal si empezamos con esta receta? Muy importante, vamos a empezar primero que todo haciendo la guarnición, que en realidad van a ser estos frijoles blancos. Y ya los frijoles blancos los tengo cocidos, ¿verdad? Y vamos a hacer como un salteadito muy fácil. Primero que todo, vamos a empezar, como ya saben, me encanta el ajo. Así que empecemos con un montón de ajo picado en lonjas, porque queremos sentir el ajo. Si nos gusta el ajo, no le pongan tanto. Picamos bastante ajo entonces en lonjitas, unos 10 dientes de ajo. Bueno, luego tomamos una cebolla mediana, la vamos a cortar también a la mitad y la cortamos en cuadritos. Chile dulce. Tengo uno verde, si tengo uno rojo mejor. Y lo vamos a cortar también en tiritas y luego lo cortamos finamente. Entonces, todo lo estamos cortando como en cubitos, ¿verdad? Muy bien, tenemos esto listo. Apio. El apio es genial. Voy a tomar un tallo de apio. Bueno, aparte que siempre, díganme si o no, aparece un tallo de apio en el refri y no saben qué hacer con él. Bueno, lo vamos a picar y también finamente lo tenemos listo. Entonces, tenemos ya nuestra mezcla de olores para empezar a sofreír. Ok, ahora, en una sartén vamos a agregar aceite de oliva. Dejemos que se caliente un poquito y empezamos a agregar el ajo y la cebolla primero que todo para dejar que se vayan caramelizando un poco, que se cocinen un poco. Bueno, ya los vemos un poquito transparentes. Le vamos a agregar entonces el chile dulce y el apio y vamos a dejar que esto se vaya ahí cocinando poco a poco. Después de unos minutos, estamos listos entonces ya para agregar los frijolitos blancos listos. Si no tienen frijoles blancos, hasta garbanzos me suena que puede ser una buena opción, pero los frijoles blancos son delicados, son ricos, es una excelente opción de guarnición para este platillo. Ok, ahí está el tomate, la cebolla y vean esto. Vamos a empezar a mezclar un poquito. Dejamos ahí que se vaya cocinando todo un poco y le vamos a agregar romero. Romero es una hierba tan mediterránea, pero aquí en Costa Rica también nos encanta utilizar romero. Así que ahí va, vamos a tomar unas hojas de romero y las vamos a rociar sobre nuestros frijoles. Un poquito de sal y vamos a dejar que esto se cocine por unos cuatro minutitos. Apenas como que rompe el borde, no quiero que se me seque mucho. Y luego lo que van a hacer es simplemente reservar y esperar para empezar a cocinar el pescado. Ok, el pescado, aquí tengo un pescado blanco, tengo un pedacito de róbalo que está excelente. Y lo que vamos a hacer es en un plato poner harina y siempre sazonamos la harina, ¿verdad? Un poquito de sal, un poco de pimienta y también vamos a sazonar el pescado con sal y si gustan pimienta también. Y ahora sí, vamos a tomar los filetes de pescado, los pasamos por harina, los enharinamos muy bien. Unas varias veces porque a veces la harina se le cae porque queremos que esa harina nos ayude a la hora de cocinar el pescado para que quede una costrita urgente. Muy bien, ahora la sartén. Bien, bastante aceite de oliva, no se asusten, bastante aceite de oliva y le voy a poner una cucharadota de mantequilla. Eso va a ser la combinación perfecta. Ya se me hizo la boca agua porque va a quedar genial, es como donde se va a cocinar el pescado. Ahora sí, ajo otra vez. Un montón de ajo, lo cortamos más grueso todavía, pero en lonjas bastante ajo. Y lo vamos a poner a dorar en el aceite con una ramita de romero para seguir el tema del romero, ¿verdad? Y el ajo queremos que se vaya cocinando hasta que ustedes lo vean dorado. Cuando ya ven el ajo dorado, vamos a incorporar ahora sí los filetes de pescadito. Ahí va, uno, dos, dejan eso, no lo muevan mucho. Y con una cuchara lo que vamos a hacer es empezar a bañar los filetes de pescado con las lonjas de ajo que ya están rostizadas para que no me queden abajo y no se me queden. Entonces, vamos a poner el ajo encima de los filetes de pescado y que se empiece a cocinar por abajo por unos minutos. Denle unos cinco minutos más o menos para que quede crujiente. Luego le vamos a dar vuelta y hacemos lo mismo. Empezamos a bañar el pescado con el ajo. Ahí va, con el aceite de oliva. Le damos unos minutitos para que se cocine bien. Y para darle el toque final, le vamos a poner acaparras. Tengo estas acaparras pequeñas. Las rociamos, mezclamos un poquito nada más. Apagamos el fuego y estamos listos para servir. ¿Vieron qué fácil? ¡Qué rico! Ahora, en un plato, lo que vamos a utilizar es una base de los frijoles blancos que hicimos. Que el tomate todavía ojalá sea un poquitito crudo, ¿verdad? Y ahí va, vean eso qué lindo se ve. Y ahora vamos a tomar el filete de pescado. Riquísimo, ¿verdad? Y vean eso, el ajito huele, esta cocina huele por abajo, riquísimo. Y ahí va, vamos a poner sobre los frijolitos blancos. Le agregamos un poquito más de aceite, más de ajito tostado a todo. Y listo, tenemos un pescado perfecto, saborcito mediterráneos para esta Semana Santa. Yo soy Eche Rafael y esto me hace llorar de alegría porque está fabuloso. Aprovecho. ¡Gracias!